Soleada, mañana primavera Me piro al monte yo para acabar una madriguera Allá estarán mis nenas, mi suerte o mi condena Espero que no me roben porque se me hincha la vena Y vuelvo a combinar por el monte buscando una zona verde para allí poder sembrar Yo me pregunto si podrán entrar ladrones y robar El trabajo y el sacrificio de pedir siempre a regar Y una semilla creció al sol con agua y un poco de amor Una de luz la germinó y se convirtió en una flor Fuerte viento me dio fuerza y se hizo grande el cogo yo En una caja se secó y nos apreció la santa planta Que a todos nos encanta y atranca Pero nos gusta como una tumba palanca Que libera mentalmente del mal Que libera mentalmente del mal La santa planta Que a todos nos encanta y atranca Para nos gusta como una tumba palanca Que libera mentalmente del mal Que libera mentalmente del mal Y alejate en la cubeta que te quiero envenenar Con lo malo tienen recursos para poder acabar Van a acabar contigo si no eres perdugo Escucha lo que te digo Piénsalo y vendrás conmigo La repatriación ya está aquí A la vuelta de la esquina Verás como allí no hay asesinos, suicidas África, llora sangre África Llora sangre África La santa planta Que a todos nos encanta y atranca Pero nos gusta como una tumba palanca Que libera mentalmente del mal Que libera mentalmente del mal La santa planta Que a todos nos encanta y atranca Pero nos gusta como una tumba palanca Que libera mentalmente del mal Y hoy voy cantando por la jungla Mientras va pegando el sol los animales Hoy se mueven si yo vengo con mi son Las flores se marchitan si el vale hoy no pasó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La santa planta que a todos nos encanta y atranca Pero nos gusta como nos tumba palanca Que libera mentalmente del mal, que libera mentalmente del mal La santa planta que a todos nos encanta y atranca Pero nos gusta como nos tumba palanca Que libera mentalmente del mal, que libera mentalmente del mal Gracias por ver el video Gracias por ver el video